Me han solicitado que investigue esta plataforma de inversión llamada Taurus Capital Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro Y mi objetivo en este video, como en prácticamente todos los que hago Es que sepan que esperar de esta inversión Y bueno, cabe mencionar que no me dejaron un link en específico Pero debido a la popularidad que he visto, creo que está hablando de esta Igual, ¿por qué hago esa aseveración? Pues es porque existe esta otra, que también es un tipo de inversión Que se supone que invierten en nuevos emprendimientos, tiene caras visibles Pero no veo así un apartado para poder invertir o poder afiliarse Entonces no creo que se haga referencia a este Pero bueno, independientemente de esa situación Si quieren que lo investiguen o si saben algo Pues sería bastante utilidad que me lo dijeran Que por cierto, parece ser que tiene sed en Colombia Pero bueno, me llama mucho la atención que se usa este nombre Como que es el nombre más popular que he visto yo en inversiones Inversiones porque esta tal vez pueda ser una inversión Tal vez habría que, si pueden ofrecer valores Si están, si se los permiten en su país, Colombia Pero, o sea, lo que es Si esa no es inversión Pues todas estas estafas han tenido este nombre Ya he visto muchas veces Taurus, Tauris o O que sea el referente Bueno, claro, también hay en México un exchange O bolsa o casa de cambio de criptos Que tiene un nombre similar Es bien curioso que se use Y claro, todos en referencia a los toros Pues yo creo que Parece que si se debulgó, ¿no? De que cuando está creciendo el valor del Bitcoin Por ejemplo, ahorita está el Bitcoin en esa tendencia O tendencia alcista Pero bueno Independientemente de esta situación Pues esta página tiene como desde julio del año pasado Y bueno, se habla Ah, también como un punto de referencia Se está grabando el 21 de febrero del 2021 Para que si en caso de que lo vean O que cuando lo vean no esté pagando Pues que sepan que al momento que yo hice el video Porque muy seguramente no lo voy a subir para el día 22 Se va a tardar bastantes días más Pero Pues sí que sepan que al menos era vigente en este día Tal vez ya ni se pueda acceder a la página Pero bueno Pues se habla de que invierten en los más grandes stocks Y criptodivisas con nosotros Invertir en los mercados financieros Nunca ha sido más fácil que con Taurus Capital Ayudamos a los inversores a cazar grandes retornos En los mercados financieros Y en el trading de criptos Y bueno Ya sobre nosotros Sinceramente no quiero andar mucho Porque Pues es puro discurso Que a fin de cuentas no existe evidencias Pero aquí se hace referencia a la Minería ecosolar Que en papel suena bien Pero no creo que genere muchísimas ganancias Porque hay que considerar los costos de mantenimiento Almacenamiento Entre muchos otros Pero bueno Si alguien tiene un bloque Que provenga de la supuesta minoría Compártanmelo para saber Si es un bloque minado real O si es pues un discurso engañabobos Que bueno Sinceramente es lo más seguro Que vaya a ser así Y bueno Si ellos fueran capaz de Generar esto Porque necesitan inversores Pero bueno Operaciones financieras Taurus Capital Es un Desarrollo de tecnología Y grupo de inversión privada Sus soluciones blockchain En el mercado Pueden ayudar a cualquiera Con o sin experiencia Pequeños y medianos inversores Que se unan al campo De criptodivisas Con la más alta seguridad Eso es bastante estúpido Ese argumento O sea Decir como Decir algo Así como Criptos Trading Y seguridad Es tan tonto Tan absurdo Como decir Jugar con lumbre En un campo Jugar con fuego Donde se está haciendo Huachicol Que bueno Eso es muy de México ¿No? Pero Básicamente Huachicol Es el robo De combustible Que perfora Los ductos Y empieza A brotar El combustible Pues imagínense Jugar ahí con fuego Pues es algo así De absurdo Esta Reseveración La cantidad De clientes Paquetes Cuentas Transacciones Nuestros Rengos de inversión Y bueno Veamos aquí 201% Inicio 107 line Mediano Y grande 216 Que bueno Se ve que tiene Un esquema binario Que sinceramente No son de mi agrado Los binarios El binario Significa que tú Tienes Dos piernas O dos tramos O dos posiciones Una izquierda Y una derecha Cada persona Que entre contigo Se va a ir Para uno de esos lados Y claro Va a haber personas Que están arriba de ti Que te van a Otorgar referidos O no Depende de que tan buenos Sean para referir Y te puede caer De derrame Y ya Pues se construyen Piernas Se genera un volumen De la que tenga El menor volumen Te van a pagar Un porcentaje Que va desde el 5 Hasta el 13% Los rangos de inversión Desde 10 Hasta 10 mil dólares Que bueno Pues es bastante Absurdo invertir Esa cantidad De 10 mil dólares Porque O sea 3.8% Al 4.15% Semanales Aunque le suenen A números pequeños La verdad es que Son bastante ridículos Y absurdos Para una inversión Legítima O sea Digamos 4% Semanal Así redondeado Por 50 semanas 200% En un año Bueno Tal vez 201% En un año Pero bueno Más solo Son 200% En un año Que les gusta Que les cubra Un banco Un 30 Un 40% Se quedarían Con un 160% Sin tener que estar Y más Porque eso es lo que Le están pagando Al inversor Más Su supuesta ganancia Digo entre comillas Porque obviamente Pues O sea Todo indica Que es un No todo indica Es un esquema Ponzi tal cual Que básicamente Depende de que Esté ingresando Gente Donde no necesariamente Tú los tienes que invitar Pero alguien Debe invitar Si deja de entrar Dinero nuevo Pues se seca esto Y deja de pagar Así de sencillo Que está pagando En este momento Bien No se paga Cuando se esté publicando El video Es probable Es probable Que se pueda ganar Pero de lo que Si estoy seguro Es que va a desaparecer Como la estafa Que es Y todas las estafas Que lo han precedido Hemos construido Un sustentable ecosistema Que es rápidamente Expandiéndose En el mundo La base principal Es su usabilidad Y Lo De fuera de nuestras Plataformas Lo que permite El crecimiento inevitable En pagos digitales El objetivo Ha sido Construir Una criptodivisa Con real y Valorables Y uno de los cuales Es el triple ecosistema Estás a un volumen De operaciones Token Híjole Los token Créanme Que es de lo peor Que me Lo que menos Me gusta De las plataformas De inversión O sea Cuando yo Escucho que tienen Un token Interno Prefiero evitarlas O sea Es Claro O sea Si identifico Que es un esquema Ponzi Pues es algo malo Pero ya que tengan Un token Es mucho peor Y esto es porque Pues bien Ellos controlan La emisión Y ellos le pueden Asignar el valor Que deseen Y Si fuera ello No puedes venderlos En cualquier momento Pueden detener la compra A venta En teoría Pero digamos Que lo saquen A un lado externo Pues ellos Te dan una cotización Del precio Que ellos quieran Y que a fin de cuentas No les cuestan Y los vas a vender En una miseria Si es que los puedes vender Así que es Es de lo peor Un Bueno Que es un Token Código abierto Hasta Libra de blockchain De facebook Objetivo de Bueno Sinceramente No se metan Donde haya token Créanme Que es de lo peor Porque elegirnos Y bueno Básicamente Eso es todo No creo Que valga la pena Ni siquiera Ahondar En quienes son Quien está detrás De esta estafa O sea es una estafa Bastante obvia Que cuanto va a durar Ni idea Por cierto Aquellas personas Que van a venir a defender Como siempre Porque Esta es una Una máxima Como dicen De mi canal Siempre que algo Cuente con un plan De afiliados Va a tener defensores ¿Por qué? Así de sencillo Donde está la ganancia No es en estos Paquetes Tontos De inversión Para ellos Sino que En esto En la comisión De afiliados Ahí es donde Ven la ganancia Así que bueno Pues básicamente Eso sería todo Les agradezco Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo Por compartir Como siempre Les pregunto ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro ¿Qué van a hacer hoy? 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 ¿Qué van a hacer hoy?